en donde hacemos 5 minutos de ejercicio de cobertura de cajón todos los días, y después hacemos otros 10 minutos en donde ya nos dividimos y empezamos a hacer ejercicios específicos de acuerdo al pateo del día. Si estamos haciendo equipo de Kiko, entonces mandamos a la línea a que haga cualquier otra cosa, los receptores y los corebats se van a lanzar, etcétera, y todos los que están involucrados se quedan a hacer el ejercicio. Después tenemos un periodo más de 10 minutos que normalmente sucede, vamos a pensar, son 20 minutos antes de que se acabe la práctica. Normalmente hacemos 5 minutos de pateo de play, kick y gol de campo diario, y los otros 10 minutos los ocupamos para algún otro pateo. Entonces, si te das cuenta, de los 3 periodos generales que tenemos, en 2 participa todo el equipo, y son periodos, en uno son de 5 y en otro son de 10. Y los demás ya son específicos y dividimos a la gente. Ahora, mi recomendación, si no tienen tantos jugadores, pues es que, o sea, ¿quiénes son los que no participan en el equipo especial? Pues realmente yo creo que los únicos son los niñeros y tal vez el corebats porque no quieran que se lastime, pero de ahí en fuera, receptores profundos, linebackers, corredores, etcétera, todos lentos. Entonces, la línea se puede ir a trabajar, técnica de protección de pase, no sé, salidas de trampa, etcétera, etcétera. O sea, los colegas específicos para lanzar la pelota, técnica de lanzar, no sé, pasos rodados, qué sé yo, entre ellos no necesitan ni receptores o con un coach que es lo que está haciendo y todos los demás se involucran en el equipo. La siguiente pregunta es del coach David Alejandro Sánchez, que manda saludos desde Pachuca. La pregunta es, ¿cómo generarías la jugada de kick-off que nos mostraste? Me imagino que es la jugada corta. Ok, mira, a nosotros esta jugada en particular nos la aplicaron el año pasado. RISE nos la hizo una vez, la segunda vez ya no le salió. Lo que hicimos es que a los hombres de afuera, a los números de los que tenemos 4 y 4, a los que estaban internos, los colocamos un poquito más cerca, colocamos gente rápida que se podía mover tanto hacia afuera como hacia adentro, tenía buena velocidad para desplazarse lateralmente, y los colocamos prácticamente a dos yardas del tercio. Entonces, ellos tenían la posibilidad de llegar afuera y también tenían la posibilidad de llegar adentro, pero lo que hicimos es que los estuvimos moviendo, no los dejábamos estáticos. Entonces, cuando el pateador ya estaba colocándose para tomar su decisión, esos hombres estaban moviéndose hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, y entonces ya es más difícil saber hacia dónde tirar la pelota. La segunda vez que quisieron patear corto de esa forma, la patearon en medio, y nosotros teníamos a 4 jugadores en medio contra 3 de ellos. Ahora, también el secreto de la patada es que si lo vamos a patear lateral, que sea de un bote muy alto para que tengan posibilidad de llegar a bloquear y recuperar el balón. Y tiene que pegar primero en el piso, porque si no pegan en el piso, el equipo de regreso tiene posibilidad de pedir recepción libre y les tenemos que dar el derecho a tomar la pelota. Pero si botan en el piso antes, ya no pueden pedir recepción libre, es bola libre. Y si la vamos a patear en medio, el pateador en sus ejercicios de técnica individual tiene que estar practicando el chocar la pelota muy suavemente y que vaya desarrollando la pelota a que prácticamente él llegue primero a cubrir las 10 yardas y la pelota llegue atrás de él para darle oportunidad a la gente que bloquee. El error que cometió Rice ahí, el pateador se puso medio nervioso, le acabó pegando muy fuerte, picó la pelota en el piso y tomó un bote muy alto. Entonces, ese bote muy alto se le fue muy profundo y el jugador que teníamos ahí en medio logró echarse para atrás y cubrió el balón. Pero, o sea, es eso, o sea, desplazar un poquito a esos hombres que están afuera, adentro. Por eso, si tú colocas a tu gente de los números hacia la línea lateral, lo que sucede es que forzas, estás forzando al equipo de regreso a que se meta en esa zona del campo y dejas del tercio a los números libre. Entonces, estás dividiendo completamente al equipo. Entonces, hay mucho espacio. Ese hombre lo pudimos ahí más o menos a la mitad. Tenía oportunidad de llegar a ambos lados y con el movimiento logramos confundir un poquito. Hola, Coach. Barrios, te mando saludos mi hermano Elpica. Y tiene la pregunta de, ¿cuál es la técnica que utilizas para el dip and rip? ¿Cómo van los pies y los, bueno, el brazo y los hombros? Lo que hacemos, una vez que, este, lo que quieres es, otra vez, mismo hombro, mismo pie. Entonces, lo que vas a hacer es cruzar, o sea, ya que se definió el hombre ofensivo, vamos a pensar que te está dando el pecho y está viéndote de izquierda a derecha. Lo que quieres es, con tu pie derecho, cruzar, ¿sí? Bajar el hombro derecho, arrastrar los nudillos o bajar lo más que puedas flexionando la pierna y de ahí, con movimiento de abajo hacia arriba, hacer lo que es el uppercut, girar tu cuerpo para darle la espalda, prácticamente vas a acabar espalda con espalda, ¿sí? Vas a, y esto pensando en que hubiera un otro hombre que está justo atrás de él, lo que quieres es adelgazar tu cuerpo lo más posible, y ahora te superas, te vuelves a meter, pero es mismo pie, mismo hombro. Y esa es mi pregunta, pregunta, mismo pie, mismo hombro, y el otro pie, ¿lo tenemos que abrir antes para no cruzar el pie, o ahí cruzamos? No, no, no es necesario, o sea, vas a acabar prácticamente, cuando haces eso, va a haber un instante en que tus pies prácticamente van a estar al mismo nivel, van a estar uno atrás del otro, ¿por qué? Porque no puedes abrir el otro pie tanto, ¿sí? Porque si no vas a perder el balance. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿es recomendable esta formación en categoría infantil? ¿Te refieres a lo de la jugada favorita? Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, porque, bueno, la cuestión es, si ya, si tienen un pateador que tenga la precisión para colocar el balón de esa forma, pero yo me imagino que, sobre todo a nivel infantil, les colocas la formación de pateo de esta manera, y los vuelves locos, porque no van a saber a quién poner a dónde. Entonces, nada más es cuestión de estarlo practicando. Ahora, me imagino que para patearla hasta afuera, pues le va a costar trabajo a un niño de, no sé, de Irons o de Hornet. Entonces, prácticamente vas a acabar pateando en medio, o vas a tratar de meter la pelota en los espacios que están libres entre el tercio y los números. Pero estoy convencido de que va a haber muchos huecos en donde puede caer la pelota. Ahora, es cuestión de practicar en cuanto a la precisión del pateador. Siguiente pregunta del coach, Armando Llerena. En el drill de Leones y Gacelas, la regla para el jugador que hace la cobertura es que gane la posición por fuera, o no importa el lado que gane. No importa, el lado que gane es indistinto. O sea, de hecho, el drill está diseñado para que él escoja a un lado. ¿Por qué? Otra vez vamos con los principios que platicamos al inicio de las otras presentaciones. Como regla general, nosotros queremos evitar el contacto contra la presión de la bloqueada o hacia el lado de la pelota. Entonces, si el jugador que te va a bloquear gira hacia el lado derecho y te está dando el frente de derecha a izquierda, quiere decir que te va a bloquear hacia la izquierda. La presión de la bloqueada viene de derecha a izquierda, por lo que tú vas a evitar el bloqueo hacia tu derecha. Si por el contrario se voltea al revés, pues tú vas a buscar ganarle por el lado izquierdo, porque la presión viene del lado izquierdo. Siempre vas a buscar meterte detrás de su espalda, pero tú no sabes de qué lado va a voltear. Entonces, vamos a nosotros a leer al jugador y en el momento en que él esté girando, vamos a buscarle la espalda y vamos a ganarle de ese lado. No tiene que ser necesariamente por fuera o por dentro. Es el lado que nos indique él.